Manifestarles a todos los chubutenses, a todos ustedes, la consternación en lo personal y que tenemos todos nosotros por la pérdida en servicio del fallecimiento del comisario inspector, ahora comisario mayor, Néstor Chávez, quien ha perdido su vida, fallecido, en cumplimiento del deber, en cumplimiento de la defensa institucional y de la democracia aquí en nuestra provincia. Que vengan a decir que no hay diálogo, es una falta a la verdad y de respeto a todos los ciudadanos chubutenses. Lo que ha ocurrido en el día de hoy es un hecho lamentable, repudiamos enérgicamente, pero también hay que resaltar aquellos gremios que se han manifestado en paz. Pero no resalto justamente la figura del señor Quiroga y del señor Bunda. Dos personas que lo único que hacen es incitar personas sediciosas, con intenciones golpistas, para con nuestro gobierno y que va en desmedro de todos los chubutenses. Todo se originó y se origina en el pago de los salarios o de los sueldos escalonados. Señores, estamos pagando el 100% de los sueldos, es la única forma y la única manera que tenemos de afrontar esta obligación. Lo que ha ocurrido va a quedar en la memoria de todos nosotros y va a quedar como un día negro para la provincia del Chubut.